Probando, probando, la 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 Hola mis chicos, bienvenidos otro día más al canal Hoy os traigo un vídeo de óseos que sé que os gustan Con un montón de looks, además donde vais a ver Muchas de las prendas que os he ido enseñando en los últimos vídeos En el Closet Confidential, en el Haul Bueno, en los diferentes vídeos que habéis visto últimamente He ido sacando muchas de estas prendas Pero también algunas nuevas, como este vestidito que llevo Y la verdad es que creo que os va a venir muy bien Porque cuando yo me fui a París, en Madrid, aún era verano Pero ahora que he vuelto ya es otoño Y como en París ya era otoño, pues bueno Pues ya empecé a llevar jerseys gorditos Botas, chaquetas Y esas cosas que la verdad hasta ese momento No había podido utilizar aquí Así que nada, os voy a hacer mi recorrido por París En 5 looks Espera, vaqueros, fiesta, jersey, fiesta Sí, 5, 5 looks Que nada, que espero que os gusten mucho Así que vamos a verlos ya Se sigo rayado Vaqueros, fiesta, jersey, fiesta, balda, avión No, son 6 Soy idiota Mirad que me los he puesto He hecho fotos He preparado el vídeo Los acabo de probar todos Que acabo de estar una hora Probándome todos los looks Para que los veáis Y soy tonta Son 6 6 looks El primero de todos fue simplemente el look que elegí para el vuelo Pero bueno, como ya nada más aterrizar nos reuníamos allí con la marca Que fui con abón Pues bueno, que veía un poco bien Porque normalmente si no vuelo bastante en chándal Además elegí ponerme las botas para que no me diera sobrepeso la maleta Que eso es muy importante Normalmente intento ponerme el calzado que más abulta y que más pesa para el viaje Porque así me ahorro disgustos Y como veis pues son unos vaqueros de corte slim muy sencillos Con un top que eso sí que mola Que es como súper fluido Con un escote en pico Pero que luego tiene aquí el detalle del cuello Que ya como este collar El propio top Y además de manga larga Porque los aviones siempre hace frío Y lo paso fatal Y aunque aquí en Madrid Hacía muchísimo calor cuando salí Dije, no me importa Porque es que Ah no, que salí de Barcelona Es que soy tonta, de verdad Es igual, como aquí aún no hacía muchísimo calor Dije, no me importa Voy con manga larga Porque si no luego en el avión me muero de frío Y nadie va con un bolsito negro Con las botas de tachuelas Unos vaqueros Y lo que le daba un poco de gracia Que era el top este Que sí que tiene ahí ese punch Con el collar Que lleva como incluido Con ese cuello Que va independiente del escote Y menos mal que ya he pensado El siguiente look Que es precisamente el que llevo Aunque sin chaqueta Porque ahora en casa hace calor Menos mal porque fue llegar Y tenéis 20 minutos para estar abajo Y era un día bastante importante De hecho no tuve tiempo ni de hacerme el pelo Y era un día importante ¿Por qué? Porque nos llevaban a casa de Kenzo El diseñador de la marca Kenzo De los perfumes Kenzo Sí, el mítico Kenzo Pues nos invitó a su casa Hice una recepción en su propia casa Que yo flipé en colores De hecho tuve la oportunidad De entrevistarle O sea, no sé Yo todavía me tengo que pellizcar Para creérmelo Y bueno Quería ir pues Arreglada Pero con un token A un trendy Como no Por supuesto Y como es plena tendencia El estampado de pañuelo Que de eso sí que os he hablado ya En otros vídeos Pues me pillé este vestido Que es de Zara Bueno, como siempre Este tipo de vestidos Y me dijo que le gustaba mucho Como lo había compensado Con una prenda masculina Que le daban Que le daban también todo el rollo Era como un poco rococó ¿No? Me gusta como la exageración esta Del estampado de la camisa Con los pendientes súper potentes Y luego con la blazer Y con el bolso negro Como para aportar ahí El toque sobrio Que necesita Para que no sea tan loco Este look Para el día siguiente Que teníamos un tour por París Que nos preparó la marca Avon Con furgonetas súper chulas Con las Volkswagen Antiguas de colores Por todo París Nos llevó un tour Que había preparado El mismísimo Kenzo también Y la verdad es que por la mañana Hacía mucho, mucho frío Este look no lo tenía pensado así De hecho Iba a llevar una cosa Mucho más molona O por lo menos Mucho más moderna Con las mallas de ciclista Con este jersey Con tal Pero no pudo ser Porque es que me congelaba de frío Así que nada Me puse mi pantalón Con salvavidas Que es este pitillo de vinilo Que es de Mossman Clothing Con el jersey XXL Que de hecho lo podría llevar de vestido también Con unas botas altas Por ejemplo Lo apunto Para cuando llegue el frío aquí Bueno creo que El toque de este look Son claramente los complementos Porque pues unos pantalones de vinilo Con un jersey O size gris Es muy random Pero yo lo que hice Fue ponerme unos botines súper cañeros Con print de serpiente En blanco, gris y negro Y unos pendientes de estrellas Que son maravillosos Que el otro día Os subí un detalle A Instagram Y os fliparon Que es que además me encantan Los mega pendientes Con los jerseys de punto Es como mi nueva obsesión Voy a ir así todo el invierno Ya os lo advierto Si nos gusta Cambiad de canal Ah Y se me ha olvidado Otro de los toques Que tiene el look Es el bolso Que también os enseñé En el haul Que es este Que es como de red Que parece la bolsa El pan de la abuela Pues ese me plantea Y quiero que sepáis una cosa Porque claro Ese bolso Primero se ve todo lo que llevas dentro Y segundo Si es pequeño Se cuela por los agujeros Y se me olvidó llevar Pues un pouch Una carterita Un algo Para llevar dentro del bolso Entonces lo que hice Fue meter El bolsito pequeño negro Que llevaba en el look Del aeropuerto Dentro de ese bolso O sea ya un bolso Dentro de otro bolso Que es como lo más estúpido Que puedes hacer Pero bueno Todo sea por ir fashion Y para la fiesta De presentación del perfume Porque Kenzo Bueno ha creado Un perfume para Avon Y por eso yo estaba en París Y por eso todo este tinglado Pues había una fiesta De presentación Una vez más Tenía pensado otro look Pero era con una camisa La que os enseñé Del tercue Que es como de tirre Cebrat Abierta Que se me veía el bralet No sé qué Con una mini falda Con un super cañero Pero como hacía tanto frío Dije vale No me puedo poner esto Porque muero Y entonces opté Por inventarme algo Que lo que tenía Y me puse este vestido lencero Que es de Zara De hace no sé Un par de años Por lo menos Ya lo saco más veces Pues que me salva De un montón de ocasiones Con una blazer De pata de gallo ¿No? O de príncipe de Gales También se puede llamar Que es de ASOS Muy molona Me puse el cinturón por fuera Para que quedase así como Diferente La verdad Por no ir con la blazer abierta Y un vestido negro Que me parecía muy soso Entonces me planté El cinturón por fuera Y además eso hizo Que no me quitase la blazer En todo el evento Y entonces no me congelase frío Y de nuevo opté Por las botas Que son comodísimas Y preciosas Estas son de The Coopers Y muero por ellas Me las pongo todo el rato Y por ahí el bolsito De Chanel Al día siguiente Teníamos el día libre Así que pude disfrutar De París A mi bola A mi aire Y entonces quería Aprovechar para Para hacer fotos Y porque ya Por suerte estaba en París Muchas veces Y entonces hice un paseito Por mis lugares favoritos De París Como es Le Magui Que es uno de los barrios Que más me gustan Donde además Me vino muy bien Porque hay muchas tiendas vintage Y compré la parca Que después me puse con el look Porque hacía frío Una vez más Es que en París Siempre hace frío Ya en febrero Morís Cuando voy a la semana De la mola En febrero Ya es que no hay moda Ya solo hay frío O sea no hay nada más La verdad es que tenía Unas ganas horribles De estrenar esta falda Que me había comprado Con este vestido El día anterior en Zara Que fui y dije Voy a ver si pillo algo Para París Pues pillé estas dos cosas Que no me pueden flipar más Esta falda que además Me recordaba a eso A Esmeralda ¿No? En plan como muy de Zingara Que es así Con mucho vuelo El patchwork Con diferentes colores Y no sé Con ese vuelo asimétrica No sé Me parecía ¿No? Me la creía yo Estando ahí delante En otra edad Me creía Esmeralda Y lo combiné Con un jersey de punto En un color crudo Un blanco roto El bolsito de Chloé Que no me quito Que es que es preciosísimo Y las botas Te decupé las tachuelas Que es que Queda bien con todo O sea es que da igual Lo que me ponga Que me las planto Y mola O sea No sé La mejor compra ever Que sepáis que fue Mi autorregalo de cumpleaños Del año pasado Y no me puede hacer más feliz La verdad Acerté Que raro Y bueno como veis Pues compré esa super parca De segunda mano Que de hecho es de tío En una tienda vintage En París Que hay muchísimo vintage Si habéis ido Y os gusta ese tipo de tienda Si sabréis que es como La maravilla máxima Y creo que le iba Super bien al look La verdad que me la hubiese comprado Igualmente Porque me apetecía Una parca así Oversized Como muy básica Y de tela Y es que además Tuve la suerte Que quedaba muy bien Con lo que llevaba puesto Así que como hacía frío Me la llevo puesta Literal Y bueno después Para desayunar Y para volar de vuelta Que de hecho De esto no hay fotos Os lo enseño en exclusiva Este look Porque no hice fotos con él Y de hecho Como no hice fotos con él Probablemente Lo voy a repetir Este fin de semana Para hacerme alguna Porque es un look Que me encanta Es de estos Sport chic Que son mis favoritos Para el día a día Y es super cañero Como veis Llevo unos pantalones De leopardo Mega potentes Que son de Goi clothing Lo mismo os digo Os dejo los links Siempre Que son chulísimos Además tienen un poco de elástico Son super cómodos Tienen como pinzas Pero luego son estrechitos Del tobillo Pesqueros Me encantan Mirad que hay opciones De pantalones de leopardo Esta temporada Pero como estos Ninguno Además como son elásticos Ya os digo Que son medio leggings Son comodísimos Yo lo puse con una camiseta Básica negra Con la blazer Que ya habéis visto Negra Que es larguita Así y bastante amplia Y como ya sabía Que contaba Con un poquito de margen En la maleta Me permití No volar con las botas Esta vez Que para empezar Ya no es por el peso Es que te hacen descalzarte O sea te hacen descalzarte Si llevas botas En el aeropuerto Y es un coñazo Es un rollo Perdón Pues me planteé Las filas super tochas Que me encantan En color blanco No pesan nada Son super cómodas Y como sabéis Son tendencia total Porque se llevan las tapas Con plataforma Y mega bestias Y mega tochas De hecho estoy pensando En comprármelas Buffalo Buffalo London ¿Sabéis cuáles son las que llegan Las Spice Girls? Que son increíbles Era muy pequeña Cuando las Spice Lo petaron Y entonces yo no podía elegir Mi propia ropa todavía Y mi madre me lo prohibió Me dijo Tú estás loca Te vaya a comprar a ti Esas Encima de feas O sea Horteras Bueno mi madre Claro Con esas cosas Por lo menos la mía Manos a la cabeza Pero como ahora Soy bastante más vieja Y me puedo comprar Mi propia ropa Aunque a mi madre Le espanten No sé si van a caer Las Buffalo London también Me gustaría que dijerais ¿Qué opináis vosotros De esas tapas Que estamos viendo Por todas partes Últimamente Y que sacaron las Spice Girls Hace como Mil millones de años Mediados De los 90 O sea Porque yo era una Era un moco Era una nana Pues bueno mis chicos Esto ha sido todo Espero que os hayan gustado Estos 6 looks Que no han sido así Han sido 6 Ya me lo he aprendido Si es así Me dais un like La verdad es que me lo pasé Súper guay en París Y como vi que los looks En stories y tal Lo habían petado mucho Digo tengo que hacer un vídeo Explicándoselos Y enseñándoselos Con detalle Así que nada Nos vemos la semana que viene No olvidéis suscribiros al canal Que tengáis una semana Muy feliz Y que ya mañana es martes Ánimo